Hola a todos y aquí estoy en otro episodio más de la campaña y bueno, se conoce que tenemos que ir a un hotel, creo yo, no tengo ni idea de por donde, por aquí no, vale ya de momento me he perdido, a ver, los de mi equipo están por allí, vamos los de... los que controla la consola, así que, ahora por aquí, no tenemos armas, creo, por ahí, pues nada, encima no se me ha guardado la partida, así que me ha toco repetir todas las misiones, así que, me encanta, creo que tenemos que bajar por aquí, no, de esta tontería para ir al hotel ese que me imagino que será, sí, este es el hotel, ¿cómo se llama? el hotel de un mapa, no me acuerdo como se llama ahora mismo, el de... joder, ¿cómo se llama? no me acuerdo, este es el hotel de amanecer o como se llame, ¿no puedo cargar o qué? bueno, vale, pues como entramos en el hotel, está en la puerta, no se puede, ¿esto? claro, o sea, ponenme segurata, es la principal y para que vas a poner un segurata en la secundaria, para que... llegada a los VIP, no pula nada de utilizar el ascensor, ya era demasiado, estos son los de mi equipo, así que, a ver... ¿por dónde hay que ir? no me imagino... claro, o sea, por donde yo he ido, es que no me extraña... bueno, ahí está, ahí utilizamos el ascensor, aclaro ya, este se saque de todo aquí... y me da hace una... pues MP4, venga... a ver, viene más, ¿no? vamos... y no tenemos secundaria, pero bueno, tampoco estamos en... ¿cómo se llama? en... un campo de batalla de los chungos... de los de estos, desde que te quedas sin balas y en nada, pues tampoco es que... un borde demasiado... a ver, si te quitas del medio, pues a lo mejor matlo... o sea, este es tonto... y negro es tonto, chaval... se me pone en todo el medio... y no me he cargado ninguno... prácticamente... a ver... ya me dejáis... muy bien... esperate que está aquí el... el este... no... por aquí... aquí está... abrir armamento... si no tenemos la tira... voy a poner el subfusion este... y con la este... lo único que mejor va es que no le puedes cambiar la mira... ni nada, o sea... está guapo, pero las armas y demás son como las que te dan... vamos, que... puedes pillar... puedes lesionar el arma, pero no los asesores... así que... me lo he jodido... a ver... si me hay civiles... que están muertos... pero vamos... este lo he tomado... y me da... este... vamos a subir... han dicho que había que ir a... a la escena VIP... la escena VIP... normalmente... es la de arriba del todo... ¿no? yo creo... mierda de hoteles... macho... ¿qué? les cuesta tanto poner... unas paredes normales... ¿sabes? no, no... vamos a poner... rejillas de estas... para... para que tienen... con todas las balas por ahí... aclar... y vamos a poner... sillones de estos que también... las atravesan... ¿sabes? bueno, 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 bueno... ah... no... reventa... es que... a ver dónde te cubres aquí... si es que... a ver dónde te cubres aquí... lo de mi equipo... para que van a ser actos de presencia... ¿no? y yo digo... ¿por qué no me salen las balas? porque ya me he quedado sin balas... bueno, hostia... a ver... voy a lanzar hasta el bordillo este... a ver... ya no hay más... bueno, no hay más por aquí... porque vamos... imagino que está la zona de arriba... ah, vale... ahora de repente tenemos balas... ¿sabes? así... volvarte demasiado... a ver... abre la puerta... no... claro, no puedes... o sea... estás tirado desde un edificio de dos plantas... y no puedes abrir una puerta... a ver... de cristal... claro... ahora la tenemos que forzar... y me tengo que esperar yo... no puedo meter un tiro... y adiós a la cerradura... no, no... pero todavía me dicen... es que es una misión de sigilo... pues bueno... vamos a ir abajo... o qué... es que no... hay un helicóptero enemigo... me está empezando ya... me está contando al tiro este... no puedo hacer... voy a poner un cerradura... aquí puedo poner un cerradura... aquí puedo poner un cerradura... en posición para qué... acá hay que poner claim morideto... bueno... ahí se me va a montar aquí en un momento... ya verás... en posición para qué... no sé ni por dónde me viene... así que me voy a nadar... pero vamos... se me pueden venir por la ventana... en cualquier momento... ¡ah! esperate, esperate... ese... ese pondría aquí... yo me pondré en el otro lado... no sé... se lo hubiera... porque habrá dos... dos de estos... dos... dos escaleras... digo yo... para subir, ¿no? si no me debo... le voy a darle un... para esta... mira... es que... o sea... daros cuenta... la inteligencia del juego... es que ahora mismo este... ha venido... un tío con una escopeta... y... y... ni se ha girado... o sea... no, no... le dejo pasar así... mira... y otro igual... esto todavía se lo ha cargado... pero lo dejan pasar... o sea... es que lo habéis visto... que no te puedes fiar nada... o sea... pero nada, nada, nada... bueno... me están secando... me están haciendo de todo aquí... y ya no queda ni balcón... ni la... bueno... y el tío este... es que no me fío de él... pero vamos... imagino que vienen del ascensor... por el que hemos subido nosotros... y creo yo que vendrán también... por las ventanas... en plan... en cable... vamos... por las ostias... vale... ya no vendrán más... ¿no? porque el tío ese... para abrir una puerta... madre mía... menos mal que es... un cerrojito... ¿sabes? que es que... menos mal que no es una puerta... de estas... ¿cómo se llame? o sea... el tío aquí sigue... madre mía... joder... una puertecita... eh... que al fin y al cabo... no te creas... vale... si te han comido un huevo... te han comido... oh... ostia... ah... ya ha sido porque me han... aparecido las balas... así por arte... así por arte... además que ha sido por... pasar por ahí... por donde... lo de... las armas... que me imagino que... te darán balas... lo de... ahí... creo que... creo que se lo por aquí... y esta es la SNABIP... uff... una chapa... SNABIP y... joder... y esto... ha sido por... ah... vale... que había S4 en la puerta... ¿o qué? o nada... estos eran de los nuestros... me imagino... no... ni idea... a ver... que hacemos... uy... este es el... pesado este... ah... si que era una reunión... con este... que es como el comandante... ¿no? pues nada... aquí no podía haber ayudado... no... o sea... yo soy el comandante... pero yo me quedo aquí... en la SNABIP... a ver si no me muevo... ya está... no... no es el comandante... este... va a subir el volumen... bueno... me estoy enterando de una mierda... a ver... a ver... están bien... pueden moverse... bueno... la que le han metido al chaval este... joder... mi manito está herido... debe descansar... algo... algo le ha pasado en la cabeza... ¿sabes? y... madre mía... ha quedado sin un ojo... yo creo... si... eres muy chulito... que uno sepa en el NSZ... no... eres muy chulo eh... me ha tirado tu para delante... ah... que ahora el que mando lo soy yo... o que? como una paloma del otro... a lo mejor mando yo... a ver... vale... si tenemos aquí... a Don Tuerto... a Don Negrito... que me pongo en medio... al... el típico viejo... que se va a pillar... osea... está claro... es el típico chulo este... inaguantable... que luego al final la palma... o le pasa a cualquier movida... y le dejas tirado por ahí... osea... está claro... a mi ahora mismo... me ponen de elegir... de disparo o no disparo... y le... disparo... osea... osea... este va a pillar... ya tenemos a... típica señorita... que va a ser como... ay mi marido... que está tuerto y de todo... sabes que yo no se ni quien será... para que... manden aquí a... a tantos soldados... para sacarle... y por cierto... no se donde tienen pensado... que le saca... por donde le vamos a sacar... porque... como... no se... no se por donde le vamos a sacar... voy a bajar el volumen... porque me voy a quedar sordo... que lo disparo... pero vamos... no se por donde le vamos a sacar... por donde le tienen pensado... que le saquemos... porque vamos... segura el helicóptero... vale... como siempre... osea... lo mas normal... en la planta de arriba... hay un helicóptero... sabes... osea... está claro... vamos... todos los helicópteros... por lo menos en España... en todo... vamos... en todos los hoteles... hay un... vale... me han reventado... hay un helicóptero arriba... hombre... pues nada... por... por lo que parece... hay dos plantas... una de arriba... y una de abajo... me imagino que esto va a ser lo típico de... la verdad... yo me imagino que si quedara aquí... ya tenemos que... que juntar... para buscar como sea este... pues nada... vamos a avanzar por aquí... yo también he visto el helicóptero... y he dicho... pues por aquí... vale... nada... asegura el helicóptero... ya verás... para asegurar... y bueno... lo de la granada... yo no se que lo invento... pero madre mía... tenía el día fino y tal... vale... ya verás... para asegurar el helicóptero... y esto es claro... como siempre... osea... te estamos ayudando... estoy aquí atrás... sabes que... me va a pasar algo... sabes... por... estar ahí atrás... en la última línea... pero vamos... ya me dices... que está el tuerto... sabes... pues bueno... lo que está en esto... sabes... es como en plan... dos para ti... sabes... es que... no te vienen dos... bueno... pero bueno... te vienen 20... sabes... pues como menos plan... vale... y me quedo sin balas... tú... para que me vas a hacer... como en el Call of Duty... y cambiarme al otro arma... mira... no tenemos aquí al pesado este... vale... asegura el helicóptero... ya está asegura el helicóptero... si... ah... y lo tengo que controlar... yo... no... esto está controlando el helicóptero... si no lo va a tejer... ah... vale... y se mete el chulo este... pues bueno... por lo menos... y ya está... nos vamos a ir con él... o le vamos a decir que se pire... y ya está... toma... corre... coño... venga... como la hostia... he disparado por ahí... no les veo... pero vamos... vale... os acabamos de salvar el culo... sabes... pero... ni la gracia ni nada... el tío se da un empujón... y el viejo le ha faltado tiempo... sabes... para pirarse... como siempre las coberturas de papel... ya verás... ya verás... ahora me imagino esto... nos tocará ir por abajo... sabes... y... ahora de repente no había nadie en el hotel... sabes... y ahora... vamos... habrá aquí... el... todo el ejército... ya... es que no puedo... no... no puedo pero para nada... es que o sea... daros cuenta que todas las coberturas... es una chapa... que... que atravesan las balas y son cajas... o sea... te tiene una... una cobertura... decente... o sea... es que... no hay ninguna... es que aquí es como en plan... te vienen tropezando soldados... no hay coberturas... madre mía... y... menos mal que está en... en normal... sabes... es que me lo llega a poner en difícil... y... es impasable esto... porque vamos... tienes que ir tú solo contra la 20... porque te ponen en los soldados... y... prácticamente ni le disparan a ellos... solo te disparan a ti... yo me piro mía... si... me quieren seguir... que me sigan... sabes... o sea... yo ya he llegado hasta aquí... ¿no? ya no es mi problema macho... tiene hasta los huevos... claro... y ahora te cierro una puerta... para que... para que les tengas que ayudar a ellos... no te jode... tenemos que despejar todo esto... aunque yo ya... claro... ahora de repente se han vuelto... los maquinas... o sea... no me jodas... despejo todo esto... para mi... nada... me voy a cortar el episodio de aquí... ya se hable aquí favoritos... y nos vemos en el siguiente vídeo... adiós... y... y...